Luego del arduo trabajo que han venido realizando los organismos de socorro junto a las autoridades distritales, el capitán Alexander Díaz, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, entregó un balance de esta labor que aún continúa. Bueno, desde la sala de crisis liderada por el señor alcalde, nos reunimos nuevamente todas las entidades que estamos participando en este incidente. Un incidente de incendio forestal de cobertura vegetal de grandes proporciones, liderado por la administración distrital, mancomunado esfuerzos entre varias entidades. Asimismo se refirió a la cantidad de personal y la capacidad operativa con la que cuentan para continuar con la extinción de este incendio forestal que ha afectado significativamente la flora y fauna del distrito. Tenemos nosotros más de 140 personas trabajando, hombres y mujeres de las diferentes entidades de socorro y de las fuerzas militares en el sitio. Asimismo tenemos la capacidad operativa con el tema de las aeronaves, haciendo las diferentes descargas. Se han gastado, pensamos nosotros, que más de unos 40 mil, 60 mil galones de agua extintiendo este incendio forestal de grandes proporciones. Mañana, muy temprano, arrancamos nuevamente este equipo para buscar la forma de controlar y mitigar este incendio forestal. Aseguran las autoridades que este sería un incendio sin precedentes en Barranca Bermeja, el más grande en la historia hasta el momento. Bueno, incendios hemos tenido muchos, estamos en pleno fenómeno del niño. En este momento tenemos activo en la parte del humedal del limonar. Tenemos incendios vecinos, como es en el municipio de Antioquia, perdón, en el municipio de Yondo, departamento de Antioquia, donde hay otros incendios activos. El incendio de grandes proporciones de la vereda Pénjamo. Las autoridades continuarán con las labores de extinción, las cuales se retomaron desde tempranas horas de la mañana de este martes.